Cuando fui para La Pampa Llevaba mi corazón Contento como un chiriwe Pero allá se me murió Primero perdí las plumas Y luego perdí la voz Y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros Dentro de su habitación Me dije mejor habita En su concha el caracol O a la sombra de las leyes El refinado ladrón Y arriba quemando el sol Pasa para un pueblo muerto Se me cumple el corazón Aunque donde habita gente La muerte es mucho mayor Enterraron la justicia Enterraron la razón Y arriba quemando el sol 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 Y abajo te Aktan Y arriba quemando el sol Tal Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe lo que vale su sudor Y arriba quemando el sol Me volví para Santiago sin comprender el color Con que pintan la noticia cuando el pobre dice no Abajo la noche oscura, oro, sal y traiga el vol Y arriba quemando el sol 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 Y arriba quemando el sol